Porsche 928 240 caballos. Esta fue la primera versión en salir al mercado y estuvo en producción desde 1977 hasta 1982. Teníamos una mecánica V8 de 4.474 centímetros cúbicos con dos válvulas por cilindro y aspiración natural. Estaba alimentado por inyección y como bien dijimos al principio rendía 240 caballos. Iba asociado a una caja de cambios manual de 5 velocidades que transmitía la potencia a las ruedas traseras. El equipo de frenos estaba compuesto por 4 discos ventilados y el peso del conjunto eran 1.450 kilos. Teníamos un habitáculo apto para dos personas porque las plazas traseras son básicamente testimoniales. Como mucho podrían ir dos niños. La marca nos ha anunciado una velocidad punta de 233 kilómetros por hora y un 0 a 100 en 7,4 segundos. El consumo medio son 13 litros. Hoy en día si nos queremos hacer con una de estas primeras unidades tendremos que pagar por encima de los 30.000 euros.